Ya con Sagrado Arsenal como el mejor de la temporada, el fútbol de la Divisional C jugó ayer la penúltima fecha de la fase regular en búsqueda de los cuatro protagonistas liguilleros con estos resultados. Almagro 3, quinta venida 33-1, también 3-1 de Peñarol sobre Florida, Palomar ganándole 2-1 a Parque Solari y empate a 2 entre el campeón y Lazareto. Ahora y con 3 unidades por jugar, la tabla marca que Arsenal es el campeón con 32 puntos, después le sigue Almagro con 27, Palomar 24, Parque Solari, Lazareto y Peñarol tienen 23 hasta allí con expectativas de meterse en la definición. Después y ya eliminados, Florida con 18 y quinta venida 33-14. La jornada final enfrentará el sábado en el Estadio Ernesto Dickinson a Almagro con Palomar desde la hora 20-30 y desde las 22.30 Arsenal con Florida. En el Estadio Forte desde las 19, Parque Solari va ante quinta venida 33 y dos horas más tarde Peñarol va a enfrentar a Lazareto.